Hola, soy Jane. A continuación, tengo para ustedes información actualizada de la farándula y del mundo del espectáculo. Recuerden que este segmento es patrocinado por Solo Estrellas y Solo Estrellas Music. Comenzamos. Pepe Aguilar y su nuevo tema dedicado a Christian Nodal. Desde la Feria de Zacatecas, Pepe Aguilar ha confirmado que lanzará un nuevo tema. La gran pregunta es si este estará dedicado a su yerno, Christian Nodal. Durante su actuación, Aguilar no aclaró si la letra hace referencia a Nodal, aunque algunos rumores apuntan a que sí. La cercanía entre Pepe y Karin León ha dado frutos, y el nuevo tema parece estar cargado de significado. Escándalos en Córdoba, Argentina. En Córdoba, Argentina, el hijastro de Christian Castro fue detenido recientemente. Lo que ha desatado un escándalo. Este incidente ha captado la atención de los medios y los fans. La situación se complica aún más con las recientes declaraciones de Pee Wee, quien busca limpiar su nombre tras rumores sobre su relación con su manager, Luis Miguel y su gira en medio de la violencia. A pesar de la ola de violencia en Sinaloa, Luis Miguel sigue con su gira de conciertos. La incertidumbre sobre su presentación en el estado ha generado preocupación entre sus seguidores. Se espera que se tome una decisión pronto, y todos están atentos a las novedades. Belinda y Thalía brillan en París. Belinda hizo su debut en la Semana de la Moda en París, aunque no sin contratiempos, ya que sufrió una caída durante el evento. Por su parte, Thalía también deslumbró en la pasarela, mostrando su estilo y elegancia. Ambas artistas continúan marcando tendencias en el mundo de la moda. Ricardo Salinas Pliego apadrina a recién casados. Ricardo Salinas Pliego fue el padrino de boda de una pareja en Chihuahua, un evento que estuvo marcado por la alegría y el amor. Este gesto solidifica su imagen pública como un empresario que también se preocupa por la felicidad de los demás. Tragedia en Argentina. El hijo de Mariela Sánchez, novia de Cristian Castro, estuvo involucrado en un incidente grave en Argentina que casi provoca una tragedia. Los detalles son impactantes y han dejado a muchos en estado de shock. ¿Luis Miguel se presentará en Sinaloa? Con la situación actual en Sinaloa, muchos se preguntan si Luis Miguel llevará a cabo su presentación. Las autoridades están evaluando la situación y se espera que se tomen decisiones pronto. Peewee y su lucha legal. Peewee, junto a su manager, ha estado atendiendo diligencias en un caso legal contra una revista. Este tema ha generado mucho interés y se espera que pronto se resuelva la situación. Hasta aquí llegamos con los chismes más calientitos del mundo del espectáculo. Recuerden que este segmento fue patrocinado por Solo Estrellas y Solo Estrellas Music. Todos los grupos, toda la música. Hasta la próxima.